Desde su inauguración el pasado 10 de julio, el puente de la calle Sexta ha sido escenario de carreras de autos, arrancones, gente escalando los arcos, algunos cortándose el cabello en medio de la carretera, otros cantando corridos y hasta quinceañeras que usan el puente como fondo para sus fotografías. Pero los más arriesgados son aquellos que toman el puente caminando. El desorden público llevó a las autoridades a suspender el tráfico vehicular y de peatones durante varias noches consecutivas. Hemos cerrado ya el puente cuatro días consecutivos por el desorden público y no es justo, pero un pequeño grupo de personas que busca un momento de fama virtual a través de redes sociales nos deja con una vergüenza colectiva. Durante la más reciente junta de la Comisión de Policía de Los Ángeles, el jefe Michael Moore informó que instalarán topes para reducir la velocidad de los vehículos, así como una barra central y enrejado para disuadir a los peatones a que suban a la estructura de los arcos como ocurrió en días pasados. Estas personas quizás están tratando de encontrar sus 15 minutos de fama escalando sobre la infraestructura del puente e interrumpiendo el tráfico, pero no vamos a ser tolerantes. Nos preocupa que estas conductas puedan resultar en violencia, lesiones graves e incluso muertes. Esta mañana el puente amaneció vigilado por agentes que no dudaron en repartir multas al por mayor. La mayoría de automovilistas como el señor Enríquez sienten que están pagando justos por pecadores. Y se valen de cualquier excusa o artimaña para darnos infracciones, para usarnos y crucificarnos, más que nada, para convertirnos en el Judas. En los últimos cuatro días, policías han multado a 57 automovilistas y remolcados seis autos. La medida de cerrar el puente durante las noches es bien vista por residentes como María. Para que ellos que sí aprendan, pues, que hay reglas, porque estar así dejándolo, yo veo que ellos en cualquier lugar se van a hacer sus carreras. Jessica, la policía informó que a algunos infractores se les podría decomisar el vehículo hasta por 30 días. Y aquellos peatones que se han sorprendido escalando los arcos podrían recibir una multa por desorden público. En Los Ángeles, California, soy Jorge Miramontes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.